¡Malagueña, malagueña! 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 ¡Malagueña! ¡Malagueña, malagueña! 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 Porque te encontré en México, y tú y nadie tienen paz. Bendita sea mi tierra, bendita sea mi tierra. La que me vio de nacer, y el año que yo viviera, siempre la recalcaré, siempre la recordaré. Bendita sea mi tierra, bendita sea mi tierra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades!